Entonces, llegué a la conclusión siguiente, si reformo al ser uruguayo, al hombre uruguayo, ¿por qué? ¿Qué diferencias tengo para reformar al hombre del mundo? Ninguna. Si somos todos iguales, pensamos o tenemos por distinta idiosincrasia, pero somos seres mentales, humanos, con pensamiento, el mundo, somos seres humanos. Entonces, me puse a estudiar la parte final del libro, ¿cuál es la crisis de la globalidad? Y aquí viene la charla de hoy. Le hice un preámbulo para ver cómo había llegado a esto que le voy a hacer la conferencia. La crisis de la globalidad es la falta de confianza. Hoy no hay confianza en el mundo entre un país y otro. No hay confianza en el sistema crediticio. No hay confianza en el sistema financiero. No hay confianza hasta en la familia. No hay confianza en nada ni en nadie. Ni en la religión hay confianza. Ojalá que este advenimiento del nuevo Papa nos ubique en una nueva realidad y empecemos a confiar. Entonces, la charla de hoy va a ser para estabilizar, reformar, estabilizar, reformar, infundir confianza y desarrollar confianza. ¿Y qué trae eso aparejado? Trae aparejado, naturalmente, lo siguiente. Sin confianza no hay mundo. Sin confianza no hay amor. Sin confianza no hay familia. Convierte la confianza el eje y factor del cambio total de las cosas para lograrla a su nivel. ¿Y cómo se logra la confianza? Si habían dicho que antes se decía lo último que tenés que perder es la confianza. Bueno, hoy la confianza se revierte. Hoy la confianza se estimula. Y hoy la confianza dejó de ser una virtud. La confianza dejó de ser una virtud. Ya la confianza es algo creíble. La confianza y las personas que tienen confianza hacen negocios más rápido. La confianza nos da un médico nos da la seguridad de que vamos a alguien como aquellos viejos doctores de cabecera.